Gracias por ver el video. Estoy dando un reconocimiento a todos los países aquí presentes, a todos los hermanos verdes, por este gran esfuerzo que sin duda nos va a servir a compartir experiencias y a seguir fomentando el trabajo del verde para poder defender el planeta que es de todos y que no es de patrimonio de cada país, sino es un planeta de la humanidad. Voy a hacer una breve síntesis de la problemática del calentamiento global que todos conocemos, para después pasar a hacer una reflexión en cómo creemos en el Partido Verde de México que podemos dar mejores soluciones. Carl Sagan, criticando a Venus, el planeta, afirmaba que era imposible la vida en ese globo cósmico vecino porque el efecto invernadero era tan letal que hasta las ondas rusas se achicharraban al tocar su superficie. Y nosotros, los hijos del planeta Tierra, seguimos en una actitud destructiva emitiendo gases de efecto invernadero que la naturaleza no hubiera emitido por sí sola aquí en nuestro planeta. ¿Y por qué lo digo? Pues porque esos gases de efecto invernadero en su momento provocaron naturalmente glaciaciones y desertificaciones. Los gases de efecto invernadero son emitidos en Venus por cuestiones de reacciones y combinaciones químicas de tamaños planetarios. En cambio, los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima en nuestro planeta son emitidos mayormente por la quema inconsciente e irresponsable de combustibles fósiles, que es el petróleo, el gas y el carbono, es decir, dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. El profesor Carlo Jägger del Instituto Postdam para la investigación del impacto del clima y presidente del Foro Europeo del Clima, señala que la temperatura del planeta ha aumentado entre 1.4 y 5.8 grados centígrados en el presente siglo. Otro estudio realizado por científicos chinos revelan que los glaciares que conforman la cadena del Himalaya se derriten entre 10 y 15 metros por año. Las zonas del mundo donde los glaciares disminuyen a mayor velocidad es el monte Quilmayaro en África y algunas partes de los Andes. En Greolanda también se está fundiendo el hielo más rápido de lo estimado y en la Antártida también ya empezó a derretirse. La NASA publicó el 28 de abril de 2004 un reporte señalando que el calentamiento global se estaba convirtiendo en un fenómeno creciente peligroso. Cuando el presidente Bush se niega a aceptar ese criterio científico, los intereses creados frenan la conversión lógica de los hijos del petróleo hacia los hijos del sol, es decir, la convicción ecológica de que el combustóleo y el petróleo son lo menos parecido a la evolución. En fin, después de Kioto, si seguimos aventando gases de efecto invernadero a la atmósfera, la humanidad no va a soportar el cambio climático. La tierra no lo va a soportar. Porque el ejemplo promueve el sistema de los verdes, queremos desterrar. Urge que los administradores de nuestros impuestos promuevan las energías de futuro, las energías renovables, las energías del sol, el mar, el viento y la tierra. Energías avanzadas y activas. Parece romántico, pero en cierta forma debemos regresar a la filosofía antigua, respetando los elementos naturales. Todo esto es un reto mayor para los verdes en todo el mundo. Combatir el cambio climático y la protección de las selvas tropicales. Porque todos sabemos que las selvas tropicales y todo lo verde es lo que ayuda a regenerar estos gases CO2 o gases carbón, los que provocan el efecto invernadero. Y es un reto mayor para los verdes porque es la vida del planeta a largo plazo. Porque lo que podamos hacer nosotros en 50, 60 años es poco a comparación del futuro del planeta y del futuro de las selvas. Todos sabemos que las selvas, para que un pedazo de selva se vuelva a regenerar, pueden pasar miles y miles de millones de años. Y el cambio climático es un efecto que no se va a revertir y le va a afectar al futuro de nuestro planeta por miles y miles de millones de años. Lo que nosotros hagamos va a afectar en el futuro del planeta por muchos años. Y esa es la gran labor que tenemos los verdes en la política, cada quien es su país. Y es un reto muy difícil porque desgraciadamente ninguno de nosotros tenemos mayoría en nuestro país. Es decir, no tenemos ni el control del Congreso ni el control del gobierno. Y no lo tenemos desgraciadamente porque los seres humanos no ven en el cambio climático, en la protección de las selvas tropicales y todo lo que significa el cuidado del medio ambiente, una prioridad. Y ese es el principal problema que tenemos los verdes en el mundo y en particularmente nosotros en México. Cada vez que hacemos una encuesta para medir el escenario electoral y por dónde debemos de caminar para conseguir votos en las elecciones, nos damos cuenta que el tema ambiental está entre el quinto y sexto sitio de las preocupaciones de la población. Y cuando nos tratamos de concretar más sobre cuáles son los problemas ambientales que más les preocupan, no son los grandes problemas ambientales que son los más importantes, porque son los que van a impactar a miles de millones de años, como es el cambio climático en las selvas tropicales. Es el problema de la contaminación del aire que les pega a la gente directamente, el problema del agua, de la escasez de agua o del agua potable para que ellos puedan tomar, y el problema de zonas verdes en sus calles, en sus parques, a donde sus niños van a jugar. Por eso tenemos los verdes que ser prácticos en la competencia electoral, tomar en cuenta las preocupaciones de la gente y medirlas muy bien mediante encuestas para tener éxito en estas elecciones y luego poder contribuir a los grandes problemas ambientales, que es el cambio climático, la protección de las selvas tropicales y muchos otros. Para esto tenemos que ser muy prácticos. En México hemos tenido elecciones federales con votaciones de 7, casi 8% de la votación nacional, que son más o menos 2 millones de votos. Y esto lo logramos gracias a que abrimos nuestra propuesta a la sociedad a temas de salud, a temas de educación y a temas de vivienda, que es lo que la gente le preocupa en su vida diaria. Si nos centráramos solamente en la propuesta ambiental, que sabemos que es lo más importante o que es el futuro del planeta y va más allá de la vida de nuestra raza humana, nuestro nivel de votación sería entre, desgraciadamente, entre 2 y 3% de votación nacional. Si lo abrimos a los temas de salud, vivienda, educación, salario, nuestros niveles de votación, estimamos que pueden llegar hasta un 10 o 12%. Ganar diputados de mayoría, senadores de mayoría, como ya lo hemos venido haciendo, eventualmente algún gobernador, dos gobernadores, tres gobernadores, y tal vez algún día, 30, 40 años, que yo ya no esté en política, el Partido Verde en México podrá gobernar nuestro país. Y eso es lo que necesitamos que se logre en todo el mundo, no nada más en México. Que en Alemania, que en Alemania el Partido Verde esté en el gobierno, que en Vietnam el Partido Verde esté en el gobierno, que en India el Partido Verde esté en el gobierno, para así realmente poder dar soluciones a los grandes problemas de nuestro planeta y que es nuestra gran responsabilidad. Y el número uno es el cambio climático. Porque es la herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, y es nuestra responsabilidad como raza humana. Pero para eso tenemos que ganar elecciones, hermanos y hermanas del Partido Verde. Y tenemos que ser muy prácticos en la competencia electoral para luego dar resultados en el tema ambiental. En México vamos a entrar a una reforma energética, donde tenemos un compromiso de avanzar en el tema de energías renovables. Lo vamos a lograr. Desgraciadamente en nuestro país, menos del 1% de la energía que se produce es energía renovable. La mayoría es energía del petróleo. En esta reforma energética, el Partido Verde va a aprovechar a sus diputados y a sus senadores para lograr paulatinamente el cambio. La idea es llegar a niveles de los países europeos, entre el 8 y el 9% de la producción de energías renovables. Pero tenemos que ganar espacios para presionar a nuestros gobiernos que a su vez presionen a Estados Unidos a que suscriba el protocolo de Kioto para realmente tener resultados en el tema del cambio climático. Otra vez muchas felicidades por esta reunión. Es un gran esfuerzo de los verdes y tenemos una gran misión cada uno de nosotros en nuestro país con el planeta. Muchas gracias. Gracias.